3, 2, 1 ¿Qué opinas de esta situación? No lo sé, pero parte de la organización Si se equivocan, locos no marcan tarjeta Luego pecan por tarjeta de presentación ¿Cómo te llamas, amigo? Camo, para los colectivos Ángel Leonardo, para mis amigos Y bueno, Leonardo para los elegidos ¿Cómo te sientes tú? Bueno, tranquilo, estoy aquí en Perú Rapeando con la gente y no me importa su club Y este es el túnel final, hoy no van a ver la luz No van a ver la luz Pero tengo que preguntarte, tarado Está bien, no estoy acostumbrado Una cosa que la gente me haya sentenciado Y el verdadero crimen lo han cometido los jurados ¿Y por qué hablas como chamo? Porque ellos, también todos mis hermanos Me apoyaron cuando no apoyaron Y por eso que me sentí menos peruano ¿Y cómo te sientes tú aquí? Bueno, tranquilo, y tú estás infeliz Que ya no te apoyaron Lo que me dice este bobo No eres un transensor Pero si quieres, te la apoyo ¿Pides ayuda? No, yo pido una solución No me pares la batalla Encima la pegan de tardón Con gente no se apoya Pareces viejo en bastón ¿Eres de Caracas? No hermano, soy de MD De la gente crece Donde nadie lo ve Y si quieren arruinarme Yo muestro mi RP ¿Qué opina de lo que está pasando? Bueno, no me importa porque seguimos rapeando Este ya es el tema Lo que yo pasa, hermano Que los cinco que me escuchan Y que me bota el jurado ¿Así se responde, bobo? No lo sé, no presto atención a todo Lo que escucho, hermano Pero parece un robo Que me escoza la boca Y me rapean por los codos ¿Por qué hablas como venezolano? Ya te lo dije Porque son mis hermanos Si respondes Te respondo con lo mismo Para que sepas que yo no rino Yo sigo el mismo ritmo ¿Cómo te sientes? Bien internamente Puede ser Esto es diferente Y le quito el poder Que ella lleva El anillo de Interna Verde ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué bueno, Zaya! Bueno, jurado Ya se lo saben Ustedes me han visto Tres, dos, uno Y se le lleva A la réplica Entrecamos a diseño Quiero escuchar a todos Como siguen Tres, dos, uno Tiempo Cuando estaba acá Me lo ha mostrado Lamentablemente Es el salado Con res invitado En caso de su producto Lo ha mostrado Exhibiendo su arte En un vidrio Polarizado Lamentablemente Es lo que ha pasado Y eso pasa Cuando uno grande Se mueven Con los pesados Lamentablemente Está jurado Que es lo que ha pasado Me ha dado granos de café Porque ya vine despertado Pero después te duermes Hace que cada café Tuya en tu mente Se enferme La gente No hago que se enferme Yo uso la caldera Con loguera Junto con la madera Del duende Junto con la madera Del duende No sé Que me estás hablando En la misma terminación Este viernes Solo te sigo el hilo Porque ya es tarde Y no estamos viernes Tampoco sábado Y domingo Igualmente Cualquier día Me siento tranquilo Me siento gringo Dice que se siente gringo Yo prefiero terminar Basta decir Que batallé contigo Me donó ritmo Amigo Lamentablemente No va a contar Para subir unos putos Suspensivos Última Yo ya sé que no cuentan No sé si lo revientan Pero bueno hermano ¿Qué hago? Son 9 y 30 ¿Qué pasa si? Gracias Gracias